¿Quién es Russell Hobbs? Ya sé que quieren saber qué chingados pasó con la novia de 2D, pero tranquilos, esto es importante. El baterista oficial de Gorillaz nació el 3 de junio de 1975 en Brooklyn, Nueva York. Un día en la escuela, Ross comenzaría a atacar brutalmente a todos sus compañeros. Esto debido a que un demonio poseyó su cuerpo, siendo expulsado y tiempo después quedó en un coma de 4 años. Miren, este de aquí se llama Benito, es mi gatito. Hola Benito, saluda, saluda Benito. Cuando despertó, un padre le haría un exorcismo, librándolo del demonio. Ross continuaría sus estudios ahora en una escuela de música, conociendo un grupo de personas muy talentosas que serían grandes amigos de él. Un día normal saldrían a divertirse hasta tarde, hasta que ocurrió algo inesperado. La noche se hizo más oscura, el frío se volvió intenso y comenzó a llover. Russell y sus amigos decidieron estacionarse afuera de un 7-Eleven. En la lejanía, una camioneta se acercaba lentamente. Al llegar a la par del auto de Ross y sus amigos, múltiple.